que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les estaremos informando acerca de todas las noticias anime 2023 todos los estrenos de todo y todo y todo de japón pues si me quieres seguir en otras cuentas aquí les dejo mis redes y te invito a que te invieras a mi canal bueno hemos hablado acerca del anime que se llama Kanoho Roshimatsu, Chizuru llega con una sensual historia de una nueva figura, un anuncio emocionante para los fanáticos de la franquicia de Kanoho Roshimatsu, la famosa fabricante distribuidora empresa que se llama Hitori Nesume ha revelado que lanzará una figura a escalas 1% más 6 pastada en Chizuru en el medio de diciembre del año 2023 y estará disponible en todas sus distribuidoras, bueno ahora vamos a ver acerca sobre el videojuego que se llama Heechinipak, Mona está de regreso con una erótica figura, gran noticia para los seguidores de Heechinipak y las coleccionitas de figuras de alta calidad, con estudio ha sorprendido la comunidad al iniciar lanzamiento de una figura no oficial protagonizada del personaje de Mona Mekuchi, que estará disponible el primer trimestre del año 2024, en esta figura de Mona parece el estímulo intuitivo sombrero de quijera pero su absente ha sido modificado para reflejar una nueva estructura aparenta, esta versión de Mona muestra una faceta más atractiva y cautivadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!